Yo te perdí, como pierde aquel buen jugador Que la suerte reversa marcó su destino fatal Yo ya jugué con mis cartas abiertas al amor La confianza que tuve troncho, nuestra felicidad Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor Fichas negras como es el color de tu perversidad Yo ya perdí y te juro no vuelvo a jugar Se llama juego a la actividad y a las reglas de la actividad de jugar Los juegos generalmente se efectúan entre dos jugadores o entre dos grupos de jugadores Para los juegos se establecen ciertas reglas que ambos campos deben respetar En la vida las reglas las imponen en algún momento los jugadores de un bando Merced a lo que en política se llama el poder El resto de los jugadores debe respetar estas reglas En la vida el juego se establece entre el poder de unos y la obediencia de otros Que han delegado su poder en los primeros Cuando no se tiene poder No se tiene control sobre posibles abusos de poder Hay una institución encargada de mantener el orden Son custodios del proceso Y solo deben intervenir cuando se desata el desorden El resto del tiempo forman parte de los cuerpos obedientes Al menos eso se supone El desorden se desata cuando los cuerpos obedientes descubren trampas en el juego Después que uno vota por esos bandidos Uno no encuentra forma de que ellos nos defiendan Sino que ellos gobiernan en contra de nosotros Uno vota por el presidente Y el presidente en vez de defender al pueblo Entonces lo que hace es golpear al pueblo Uno vota por el congreso Y los congresantes más nunca hay forma de exigirle cuenta Generalmente las revueltas tienen un origen histórico lejano Porque el juego de las promesas es viejo Y básicamente estas no se cumplen 1810 Los blancos criollos bullen con las ideas de la revolución francesa Corren las calles con mulatos, zambos, negros y blancos de orilla Prometiendo libertad, igualdad, fraternidad 1830 Los mantuanos caraqueños inician con Páez el periodo de la oligarquía conservadora No hay libertad de los esclavos La libertad, la igualdad, la fraternidad son frases olvidadas 1858 El pueblo campesino con los liberales Con Zamora y Falcón a la cabeza Se lanzan a la guerra federal Bajo el grito de libertad Igualdad y oligarcas Temblad 1860 Muere Zamora 1870 Guzmán Blanco construye teatros, catedrales y edificios La nueva oligarquía liberal progresa El pueblo tendrá que esperar 1936 Muere Gómez Resurge la esperanza Nace una nueva clase política Se vuelve a hablar de pueblo Transición tras transición El pueblo espera 1958 Cae Pérez Jiménez El pueblo sale a la calle Llega la democracia Renace la esperanza Una miseria total que está viviendo el pueblo venezolano Una violación de derechos permanentes Y para completar Tanto que menciona La mencionada Caída de Pérez Jiménez Y hoy en día están cayendo en algo peor que el movimiento de Pérez Jiménez Exacto Uno de los juegos de azar más frecuentados por nuestro pueblo Es el 5 y 6 En él se presentan varias alternativas al jugador Y el jugador Escoge Algunos ganan La mayoría generalmente pierde Nosotros mismos tenemos la curva Porque nosotros siempre nos están engañando Sí ¿En qué forma? Y que regalando becas Y que a los viejitos que le están dando la comida Y es pura demagogia O sea, ellos son los que se están guiando toda la plata Sí Entonces tenemos que tomar conciencia Cómo vamos a hacer nosotros con otras elecciones Cuán falso fue tu amor Me has engañado El sentimiento aquel Era fingido Solo siento mujer haber creído Que eras el ángel con el que había soñado Para saber cuáles son las posibilidades de ganar Están los medios La correcta información es base de la conciencia La conciencia permite tomar decisiones acertadas Pero el juego no es tan inocente ¿Quiénes son los medios? Son expresión de los grandes grupos económicos del país Hacer un periódico cuesta millones Pero es útil Con los medios se crea opinión Y se ofrecen alternativas de elección de cosas Y de poder Las relaciones entre el poder económico Y el poder político No son siempre tan idílicas El del Banco de Venezuela Eso es lo que tiene odio este país Porque en esta nación Mientras que un político se roba un millón Un empresario se roba 100 millones Y los que asaltaron a esta nación Con rescate y los bonos de exportación Los bonos para pagar Los subsidios Fueron los empresarios Pero en general Los medios son un vehículo Para que la explotación de unos Y el abuso de poder de otros Se mantengan Bajo las noticias Se esconden las verdaderas realidades Los medios duermen al pueblo Con engaño Y demagogía Para que el contrincante quiera jugar con uno Debe ofrecérsele un juego interesante y limpio Con iguales posibilidades para ambos Aunque de antemano las cartas estén marcadas Nuestro pasado presidente prometió Que con los adecos se viviría mejor Y que se iba a construir la gran Venezuela Pero no pudo Porque según dijo El gobierno anterior dejó una enorme deuda externa El país no tenía reservas internacionales Y había que apretarse el cinturón Lo que no dijo Fue quiénes vivirían mejor Y quiénes se apretarían el cinturón Cómo desaparecieron 250 millones Y que gran parte de la gran Venezuela Se iba a subastar El otro presidente prometió un pacto social El gobierno de los mejores Y la solución de la deuda externa Pero no pudo Porque según dijo El gobierno anterior Había dejado al país en quiebra Lo que no dijo el presidente Fue a favor de quién era el pacto social En qué consistía eso de los mejores Y que la deuda externa Se iba a multiplicar El presidente de antes prometió El gobierno de los pobres Y la propiedad comunitaria Pero no pudo Porque según dijo Recibió del gobierno anterior Un país hipotecado Lo que no dijo Era que los pobres Se iban a multiplicar Y que la propiedad comunitaria Era una teoría El anterior había prometido Pleno empleo Democracia con energía Y guerra a la pobreza Pero no pudo Porque según dijo Recibió un país Que se debatía Entre la crisis y el abandono Lo que no dijo Fue que inauguraría Una estampida inflacionaria Y una guerra de los pobres Que duraría hasta hoy El otro había prometido 100.000 casas por año Y que venía un cambio Pero no pudo Porque según dijo El gobierno anterior El gobierno anterior La democracia es un buen sistema Es el mejor sistema que existe El problema que existe Con la democracia Es que se ha prostituido Porque se ha vuelto Para autoenriquecerse Los que controlan el sistema En el momento de tuve Ustedes no supieron hacer nada Durante 34 años Lo que han hecho De destruir a esta nación A este pueblo hermoso Hay juegos en la vida En los que las reglas Han sido puestas Para beneficios De uno de los dos bandos A este país Se lo está consumiendo La corrupción El narcotráfico No tengo miedo De decirlo Todo eso Es lo que está acabando Con este país Esto no es democracia Aquí no hay democracia Aquí no cae Una cuerda de gárfaro Saqueando a este país Y del exterior Viniendo Los gárfaros De allá También vienen A llevarse su pedacito Sobre una injusticia Generalmente Se monta otra Yo creo que Verdaderamente Como dice Teodoro El pueblo está despechado Porque él creyó En un amor de Carlos Andrés Y Carlos Andrés Lo engañó Entonces ahora La gente está despechada Pero que se aproveche Ese despecho Porque realmente Lo que nosotros Lo que podemos cambiar Este país No es ningún político Somos nosotros Como pueblo Poder Popular Me hace herida Y la sangre desherida Boteará sobre tu vida Sin cesar algún día Sentirás en carne propia La crueldad Que a mí me azorta No la hicierás Y es posible Que la mano que te hiera Vengador o justicia Por tu mano que te hiera Por tu mano Te devuelva Golpe a golpe El sufrimiento Cuando estés en el momento En que el golpe Tu anema Cuando uno de los oponentes Perteneciente A los cuerpos obedientes Ha perdido la esperanza En el juego Se levanta E inclusive Intenta acabar Con el juego E inclusive Compañeros Lamentablemente Por ahora Los objetivos Que nos planteamos No fueron logrados En la ciudad capital Es decir Nosotros acá en Caracas No logramos Controlar el poder Ustedes lo hicieron Muy bien por allá Pero ya es tiempo De evitar Más derramamiento De sangre Ya es tiempo De reflexionar Y vendrán Nuevas situaciones Y el país Tiene que enrumbarse Definitivamente Hacia un destino mejor Así que oigan Mi palabra Oigan al comandante Chávez Que les lanza Este mensaje Para que por favor Reflexionen Y Depongan las armas Porque ya en verdad Los objetivos Que nos hemos trazado A nivel nacional Es imposible Que los logremos Les agradezco Su lealtad Les agradezco Su valentía Su desprendimiento Y yo Ante el país Y ante ustedes Asumo La responsabilidad De este movimiento Militar bolivariano Muchas gracias A veces Una interrupción En el juego Puede modificar La actitud De los jugadores Frente al mismo Hay hombres Que dicen Caramba Esto que ha Esto que ha ocurrido Es un golpe militar Si Llamémoslo así Pero un momento Esto que tenemos Es un gobierno Democrático Esto que tenemos Se parece A una democracia Yo no creo Señores Yo no creo En armas Yo no creo En pistolas Yo me confieso Ante ustedes Absolutamente Cobarde A la hora De oír Un fusil Yo no quiero Fusiles Yo quiero Palabras Yo quiero Que se abra La compuerta ¿Sabe lo que ha hecho Despertar Este ¿Cómo se llama? Angustia Deseo Este Temores Guardados Escondidos Explotaron de repente Y el pueblo Consiguió una fuerza Para desatarse Entonces Del juego Se pasa A la guerra Larga Y en este momento Acá vamos a ser Fuertemente reprimidos Por la policía Metropolitana Aquí mismo En el liceo Fermín Toro Y en la guerra Dice Que todo está En perfecta calma Nosotros Como juventud Y como futuro Estamos conscientes De que el futuro Nos viene De que nosotros La juventud Tenemos que construir Este futuro Y que aquí No hay una democracia Que defender Aquí hay una democracia Por construir El pueblo Unido Jamás será vencido 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 ¡Vamos! 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 ¿Sabe que desde el golpe se ha convertido él en un tipo de héroe nacional? Absolutamente falso. Dile que te disfrazaste de comandante Chávez. Sí, ¿por qué? Porque sí, esta es la moda ahorita aquí. ¿Solo por moda? ¿Cómo? ¿Solo por moda? No, y por respaldar lo que hizo. Absolutamente falso. Yo no sé, a veces ustedes piensan que los latinoamericanos somos gente que no sentimos y creemos en la democracia, sino que queremos vivir en dictadura y que elogiamos y endiozamos a los dictadores. Esto no es verdad. La gente lo admira porque ha sido la única persona que se ha hecho responsable de una situación aquí en Venezuela. Un golpe de estado dio la cara, dijo, bueno, yo soy responsable, me hago responsable de todo esto y eso es lo que la gente venezolana, la gente del pueblo venezolano quiere realmente. Alguien que se haga responsable. Porque, bueno, salió la deuda externa, nadie tuvo la culpa. Salió que si recae y qué sé yo, eso ha ido quedando. Realmente él se ha hecho admirable por eso, por hacerse responsable. Las manifestaciones que se han visto en las calles desde el golpe, que piden su renuncia, ¿qué le dice usted a esa gente? Tampoco es cierto. Aquí no me piden la renuncia. Se oye, presidente, renuncia al presidente. Se oye, presidente, renuncia al presidente. Número agraBuen Radio. Número agraBuen Radio. El 4 de febrero, un primer intento de golpe sacudió la conciencia nacional. El 27 de noviembre, hay un segundo intento. El 6 de diciembre, un tercer golpe es dado por el pueblo. La oposición es mayoría, especialmente en Caracas, con la causa radical. Esta vez, es el contragolpe, el fraude, el que fracasa. ¡No queremos fraude! ¡No queremos fraude! ¡No queremos fraude! Recolestando firma, frente al fraude nacional, tenemos que salir todos. Queremos que haya un poquito más de seriedad en la cuestión electoral, ¿no? Y sabemos que hay jujú. Sí, es justo. ¿Cuál es la razón por la que lo usted firma? La justicia. Ok. Lo que es justo. Lo que queremos es que, digamos, sean legalmente en todo sentido y que le den el voto a quien se lo mereció y que al pueblo se lo diera. Ocurrió una de las más importantes lecciones del pueblo de Venezuela, una lección que hará historia en Venezuela, que es que el pueblo, buscando las rendijas que más o menos deja esta democracia chucuta e imperfecta, pudo expresar su voluntad. Cuando ellos vieron que el pueblo empezaba a expresarse por todos lados, que la operación le salía mal, que el tiro le salía por la culata, entonces empezaron a buscar las trampas. Empezaron a apelar a lo que en realidad nunca han dejado de apelar, pero ahora se les empezó a ver la cosa mucho más clara. Empezaron a buscar sostener el poder con la trampa, con la mentira, con la piratería. Y entonces ahora el pueblo está dando todavía una lección mayor, que es que la voluntad del pueblo se respeta. Lo positivo del juego es que distintas estrategias pueden llevar al fin deseado. Que la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela, en la sesión de corte en pleno, convocada para el día de hoy, 20 de mayo de 1993, declaró con lugar la solicitud de... ¡Viva la Corte, yuca, a Cercatú de Roca! ¡Vitoria, victoria, victoria popular! Estamos cuestionando, no a Carlos Andrés Pérez, sino el sistema de partidos políticos, que estamos triunfando al pacto de punto fijo. Estamos convocando a la nueva república, a la unidad del pueblo, a un poder directo, de la base, la democracia del pueblo, la democracia local, sin los partidos políticos y con la unidad nacional. ¡Gloria, bravo pueblo que lluvia lanzó, la ley respetando la virtud y honor! El juicio a un presidente que por azar de vida representa 20 años de un país encarcelado en su historia, 20 años de cinismo nacional, Pérez que es Herrera y Lucinchi y es de nuevo Pérez, Pérez que es testigo y beneficiario de nuestra incoherencia electoral. El bandillo nos aguarda a él y a nosotros, sus autores, casi el 60% de los venezolanos con capacidad de voto. Hay pues aquí dos acusados en el bandillo, el presidente constitucional de Venezuela y el lado oscuro de los venezolanos. Juzgar a Pérez es una anécdota, lo importante, lo útil es juzgar hoy nuestra propia historia. Que realmente lo que nosotros, lo que podemos cambiar este país no es ningún político, somos nosotros como pueblo. Tenemos que tomar conciencia como vamos a hacer nosotros con otras elecciones. Aquí hay que hacer una democracia verdadera de las mayorías del pueblo bolivariana nacionalista, una democracia que permita al pueblo dirigir, actuar, participar de hechos y de derechos. No quiero que me quieses, ya lo he querido tanto, si tanto lo he derramado, por ti me amargo llanto, que el corazón que es solo, para tu amor mi vida. Diciembre de 1993. Elecciones. 1994. Dos posibilidades. Una. Se continúa la venta a pérdida de las empresas del Estado, el proyecto Cristóbal Colón depreda la ecología, la economía y la soberanía del país, la banca se desarrolla sola, con el IVA crece la especulación y el deterioro del salario real, y el pueblo continúa pagando la deuda externa. Otra posibilidad. Se intenta un gobierno de soberanía nacional y se inaugura la democracia real participativa. De la esperanza. Se intenta un gobierno de soberanía nacional y se investiga un gobierno de soberanía que el gobierno de soberanía nacional. ¡Gracias!